Yo sé que a tus amigos estás diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo a lo mío es un capítulo cumplido y sin finales Yo sigo a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste en dar Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tienes piedad ¡Lobo dijo! ¡No! ¡No! También no le va a resignar, vino a llamar de paz También no le va a respetar, vino a robar de paz Tal vez te va a dejar con una dignidad que vivas un romance más No sé que los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú, con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez no te va a resignar y no llamarte más Tal vez no te va a respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé que los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú, con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Oh, no, 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 no No, 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 no Oye, esto no se acaba, no se acaba, no se acaba Porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque sigue Oh, no, 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 no Ya no digas nada, por favor Supongo que el tiempo de los dos Lleva tus maquetas como un recuerdo de amor En vez de te quiero y de adiós La noche de anoche fue el mejor Una copa, mil besos, ella y yo De rellenoces, de colores, no es tu vida Acusando en tu suave paz este amor Y un beso volaba en el tiempo Mientras tú gritabas, te quiero Tú notas tu paz en el silencio Calmaron la tempestad del momento Y entonces llegamos al cielo Y en una escalera de besos Pero se apagó aquel celo Como un hombre saqueando el momento Solo, y en una escalera de besos ¡Oh, oh, oh!